y llegó llegó el ranking vamos que venimos vamos que venimos bueno vamos venimos nos vamos al carajo muy dolape te vas a despeinar en el agua y este más rápido que verstappen se hizo el banana y allá fue y este que salió rápido de la motoneta que le pasó hubo algún escape algo cuando vino el rino metió la naricita y estaba en estado gaseoso allá fue mejor empezamos con el ranking y el puesto número 6 para la fórmula 1 corrió en china chinís y la ancestral lo estroló a dani risiardo le tocó la colita mamita querida qué golpas o qué bueno no es todos los días insoportable el puesto número 5 para la indicar corrió por las calles de long beach y rasmussen fue raspusen qué pensaste rasmus que estabas en la calecita y la ligó el pobre harvey cosito abusito me parece que no te pasaba nada ahí ya punto ciego hacerte boludo pero el puesto número 4 para el top race corrió en paraná valentín saba venía clasificando como un campeón se emocionó y oso partió cuidado con las gomas de atriqui el chapista agradecido no traemos un montón me funden el puesto número 3 para esto car rueda rueda carlitos qué pasó cachurra montó la burra como dice el gran walter nelson un pobre huesito dulce cacá terminó con fractura de vértebra bueno qué va a ser parece el auto quedó como el del profesor locovich grana ni idea el puesto número 2 para el nascar en taladega que el circuito van a fondo y mcdowell aguanta ahí por afuera uuuy a que es el osky y si se juntaron el hambre y las ganas de comer que despelote big one big one en el final y pelito para vieja cantó tyler reddy que ganó si ganó de pedo pero peduzzi imbatible imbatible y el puesto número 1 para el turismo nacional en rosario iñaki beitía o iñaki beitía embestía con su yari el paredón gol paso y si el yari quedó como un estio vio me dolió hasta a mí tome vos te acordás no que vos te pegaste es igual ahí por ahí le resulta un poco complicado la visión y nos vamos con el bonus track 24 horas de buenos aires largada tipo alemán simbólica pero el del autito negro largó como si estaba en indianápolis que hiciste flaco me hiciste calentar casi te la agarras con el muñeco menos mal que según los consejos del licenciado franco vivian ahí levanté un poquito y zafamos los que todavía le dura el sulto el susto dije son los fotógrafos mamita querida casi casi un papelón